Mira, esto viene hace muchísimo tiempo, cuando el Estado Provincial lo toma como un proyecto, lo toma como una cuestión de Estado, hace 14 años, nosotros ya veníamos empujando a que la feria se haga en diferentes lugares. Habíamos pasado por plazas, por la estación del Parque Oeste, por... La primera, primera fue donde era la sociedad española, te estoy hablando hace más de 35 años, pero cuando empieza a tomar cierto volumen, cierta importancia, cierta envergadura la feria del libro, es cuando el Estado Provincial lo toma como cuestión de Estado, y ahí empieza a crecer, a evolucionar esta feria, que realmente es un lujo, no solamente para los santiagueños, sino creo que para todo el norte argentino. Cuando vienen escritores de afuera, muy importantes, y ven lo que significa la feria del libro de Santiago del Estero, quedan totalmente asombrados, porque esto es realmente muy importante. Participamos todos, nosotros los libreros santiagueños trabajamos durante todo el año para que esto pase, y quisiera que después esto se vuelque a las librerías. ¿Por qué? Porque el fenómeno que significa la feria del libro en Santiago del Estero tendría que expandirse hacia lo que significan las librerías, el compartir, el investigar, el estudiar, el informarse. Entonces, es lo que uno busca. Pero con que esto pase una vez por año en Santiago del Estero, estos cinco días, realmente es maravilloso, porque que algunos vengan y tomen contacto con los libros, quizás, algunos siempre con contacto con los libros, pero algunos por primera vez. Y eso hace que sea realmente un descubrimiento para muchos, y se asombren de lo que genera el libro, todavía genera el libro, a pesar de que estamos compitiendo con las redes, con los diferentes medios de inserción o de información. Lo que uno observa ahora, por ejemplo, los chicos mismos, interesarse por los libros, agarrar un libro y demás, alejarlos un poquito de lo que es el teléfono y demás. Así es, así es. Bueno, se encuentran con esa, yo digo, magia que tiene el libro. ¿Por qué? Porque, como siempre repito, el poder mezclar el papel y la tinta es lo que lo va envolviendo en un nuevo sueño, en un nuevo caminar a través de la literatura. Aquel que lee, como dicen la frase de hoy, los libros crean futuro, totalmente, porque seguimos estudiando a través de los libros, seguimos investigando a través de los libros, y lo que yo digo, es realmente verdadero, porque lo que se conoce en el libro tiene un autor, tiene un editorial, tiene un respaldo de que eso es veraz. Gracias.